Bueno, al accionar preventivo que tomó la Unión y los clubes, se dio finalmente el decreto provincial que suspende la actividad por estos 10 días. Por lo tanto, en principio lo que estamos consensuando entre todos es mantener obviamente los entrenamientos y funcionar dentro de lo que el decreto permite y postergar la realización de las finales del torneo para el día 15 de mayo, que sería dentro de dos semanas prácticamente. Y bueno, seguir funcionando como estaba previsto, es decir, sin público y con televisación del evento. Bueno, y a seguir esperando a ver si la decisión del gobierno provincial para esa fecha permita la competencia. Obviamente que todo queda supeditado a las decisiones del gobierno provincial. Nosotros estamos para acompañar y llevar adelante cada una de esas medidas. Los clubes tienen toda la paciencia y están trabajando muy bien. Yo quiero recalcar que en ese sentido prácticamente no ha habido club que tenga un contagio por entrenamiento o en situación deportiva. Han sido todos sociales. Así que los clubes están trabajando muy bien con el tema del protocolo y está funcionando. Por lo tanto, donde nos autoricen, lo realizamos. Justo, bueno, se da esto de que es un solo partido, digamos, a la hora de reprogramar es más fácil. Es cierto que era justo la final y ustedes se habían anticipado para que se juegue sin público, pero bueno, cuando de a poco, si esto toma alguna solución en algunas semanas, es un partido y se puede reprogramar rápidamente. Sí, en realidad el consenso de todos los clubes fue sin público para todos los partidos finales. Es decir, la definición desde el primero hasta el último puesto. Porque es una medida que nos compete a todos. Ese partido en particular, por la cantidad de público que tiene habitualmente, requería de una decisión especial, pero en realidad todos los clubes se acompañaron con la misma medida. Así que, bueno, se va a seguir dentro de la misma tónica. También vamos a tomar medidas respecto de separar los eventos juveniles con plantel superior, con horarios más marcados, y lo mismo con raios infantiles. Creo que son medidas que tenemos que tomarlas por nuestra cuenta, sin esperar un decreto provincial, porque hay que colaborar de la manera más activa posible.